Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Hoy toca cosas de eBay, son dos juegos de Japón y el resto pues viene de Inglaterra. Pero antes que nada, cuando pasé hoy por correos a recoger los paquetes, tenían los famosos sellos de Darth Vader. Bueno, el sello de Darth Vader, lo otro es como un adorno. Y lo compré, sabéis que esto cuesta 5€, que es el valor del sello. Y lo curioso, que yo no lo sabía, es que no son de papel, son de plástico duro. Son como portadas lenticulares, de estas que al girarlas pues cambian. Pues aquí está la comprita Friki, de correos, que no me pude resistir los sellitos de Darth Vader. Vamos con lo de Japón. Aquí mi amigo vendedor volvió a las andadas, le pedí una edición especial y me mandó el juego suelto. En este caso es el Dunamis 15, un juego que salió también en Play 3, en este caso es de Playstation Portable, de PSP. Y a mí no me gusta, pero claro, reclamación al canto y reembolso. O sea que ha salido gratis este Dunamis 15. Es una pena porque la edición especial traía como un busto como en metacrilato, muy chulo, que tenía ganas de tenerlo. Y obviamente pues ya no lo voy a volver a pedir, porque ya teniendo el juego no voy a pedir la edición limitada de nuevo. Así que aquí está este Dunamis 15, gratis. Aunque yo no lo hubiera querido. Y luego sí, me mandó esta edición especial, también de PSP. Este es Solomon's Ring. De este Solomon's Ring son varios, yo tenía uno, pues este es otro. Está precintado y por ahora no voy a abrirlo. El otro ya si venía, o sea son juegos en principio segunda mano, lo que viene aquí pues es el juego de PSP. Un pequeño libro de arte y un CD de banda sonora. Ahí está, Solomon's Ring. Y ahora vamos con cosas de Inglaterra. Empezamos por dos juegos de DS. De carácter infantil, este es Rory de Racing Cat. Supongo que estará basado en alguna serie inglesa. De las series infantiles las conozco bastante, porque los niños están todo el día viendo Clan Disney. Y la verdad que este cochito no me suena yo de verlo por ningún lado, este es Rory. Y luego tenemos de Walt Disney, Enchante. Basado en una película de Disney. Que vemos que viene multi en castellano también. Grabamos con Xbox, que hay de la primera, de la 360 y de la One. Empezamos por la primera. Este de Cut in the Hat. Un juego que salió también en Play 2. Y está basado en la película, pues eso, de Cut in the Hat. De la historia de esta Doctor Zeus. Bastante más famosa en los países de habla inglesa que aquí en España. Y creo que protagonizaba Mike Myers, de Austin Powers. ¿Os suena, verdad? Pues él era el protagonista de esta película, de la que sacaron este juego. The Cut in the Hat. Luego de 360, completando los WWW SmackDown vs Raw, el 2010. Y el juego de los Juegos Olímpicos de Londres, London 2012. Diferentes pruebas deportivas. Y que está publicado por SEGA. Seguimos con 360, el Titanfall. Shooter Online. Shooter Ojo de Acción. Multiplayer. También salió en One. Y terminamos con One, pues con un exclusivo de los AAA que se dice. Que es el Halo 5. Halo 5 Guardians. Después de esperar bastante, pues apareció a buen precio. Creo que no llegó a 10 euros. Y para la colección de One, obviamente, un imprescindible. Vámonos ahora con guías de juegos. Tenemos para empezar el Lost Planet 2. De la saga de Capcom, de acción. En la que luchamos con diferentes bichejos. Y es una guía de prima, bastante tocha. Que es de agradecer. Es la típica guía que aparte de guía, también es como un libro de arte. Como vemos, en la parte final. Y esto, repito, pues siempre se agradece. Vemos los bichos insectoides protagonistas. Y una guía, como veis, muy muy tocha. Juego muy divertido este de los Planet 2. Ahora vamos con The Order, 1886. El polémico exclusivo de Play 4. El que se esperaba mucho. Que gráficamente cumplía de sobra. Pero que jugablemente, pues, no aportaba ninguna novedad. Y le cayeron bastantes palos. Aún así es un juego que merece la pena tenerlo. Y la guía, por lo que vemos, está muy bien. En un diseño muy currado. Está de orden. 1886. Protagonistas. Marqués de la Falle, Lady Grain, Sir Galahad. Y Sir Percival. Pues, como veis, un diseño muy muy bueno este de The Order, 1886. Vamos con otra, que también es Tochísima, que es el Borderlands de PreSQL, que lo tengo pendiente de jugar. Y aquí, como vemos, pues, información a saco de todo lo que ofrece este Borderlands de PreSQL. Unas guías, Supreme Commander de Brady Games. Que está, pues, un poquito ya al revés en cuanto a calidad, ya que, como vemos, viene en blanco y negro. Y el tamaño es un poco más pequeño de lo normal. Curioso. No pedirla, pensé que iba a venir, digamos, en el formato normal del resto, pero no, en más pequeñita y en blanco y negro. Y terminamos con otra bastante tocha, la del primer Prototype, de Prima. Esta también tiene al final, tipo libro de arte, al igual que la de los Planet 2. También una guía, pues, de las buenas. Pues ya está esto, en cuanto a guías, terminamos ya lo que es también todo lo relacionado con juegos. Y vamos con cine y televisión, empezamos con Blu-rays. Tenemos esta Cirque du Freak, de Vampires Assistant. Dante's Inferno, película de animación basada en el juego. Que no he visto y, pues, pondré en cuanto pueda verla. Una comedia protagonizada por el actor de color, Cedric the Entertainer, y Lucy Liu, que se llama The Cleaner. La comedia romántica, con Katherine Heigl, y Gerard Butler, de Ugly Truth. Y la comedia gore, Lesbian, Vampire Killers. Y luego tenemos dos series en DVD. Tenemos esta Sliders. Primera y segunda temporada, una serie de ciencia ficción. Y terminamos con un reality, que es muy grande, que se llama Made in Chelsea. Y vienen las cinco temporadas en un pack. Vamos a sacarla. Aquí vemos a los protagonistas. Por lo visto son así unos jóvenes fijos ingleses. Pues de la... De la uno a las cinco, las temporadas de Made in Chelsea. Pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a repasarlo brevemente. Se habían juntado ahí unas cosillas en correos, del tiempo este que he estado fuera. Compré el sellito de The Raider. De Japón vino dos juegos de PSP. La edición limitada de Solomon's Ring. La que tenía que haber sido limitada y vino normal de Dynamics 15. Me reembolsaron el importe. Y ya de Inglaterra teníamos... Pues el Halo 5 Guardians, The One, The 360, el Titanfall, el London 2012, el Smackdown vs. Raw 2010, y de la primera Xbox, The Cat in the Hat. Luego teníamos dos juegos de DS, el de la película de Disney, Enchanted, y el de la serie esta infantil, Rawri de Racing Car. Y las guías... Tenemos Prototype... Supreme Commander... Borderlands, The Pre-SQL... The Order, 1886... Y Lost Planet 2. Y luego en Blu-Ray, Lesbian Vampire Killers, The Ugly Truth, The Cleaner, Dante's Inferno, y Cirque to Freak, The Vampire Assistant. Y luego teníamos dos packs de series, Sliders, las dos primeras temporadas, y Made in Chelsea, las cinco primeras temporadas. Pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en la próxima.